Hoy un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo eliminar No, no, perdón, cómo agregar un contacto, cómo agregar más contactos a nuestro grupo de Facebook Messenger Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente lo que hay que hacer es irnos aquí donde está el nombre, sale aquí donde está el nombre Después de eso nos vamos a ir a abrir, abrir en Messenger Ya que estamos aquí en la opción de abrir en Messenger Después de eso nos vamos a ir a la opción que dice aquí a añadir más personas Cuando le damos aquí la opción de añadir más personas Pues vamos a agregar a más personas que nosotros queramos que se unan a nuestro grupo Por ejemplo esas de ahí, después le damos al Enter en tu teclado y salimos Y tú notas que aquí sí tendrán que agregar las personas En mi cuenta, ¿no? Tempongo que ahí se deberían de haber agregado, ¿no? A ver, a ver Ah, vale, vale, vale Lo que tenías que hacer era lo siguiente Mira, por ejemplo seleccionas a la persona Por ejemplo está aquí Lo selecciona, bueno Por ejemplo este de aquí No le vas a dar a cancelar Le das al Enter en tu teclado y le das a cerrar y se agrega a la persona Listo Así de fácil y así de sencillo Ya sabes que si te gustó el video gente dale a like, comentar, compartir, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video